A ver, siento que estaría interesante irnos uno por uno con los traicioneros. Vámonos uno con uno, vamos uno por uno. Ahorita van a ver. Vamos a para hacerlo un poco rápido, pueden decir o dos palabras o un pensamiento que tengan sobre cada participante. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, siento que es un chavo que tiene mucha estrategia, pero se va a poner el pie el solito. Siento que se agarró en la posición el de líder, que nadie le dio, o sea, sí, entiendo. Pero sí, siento que a mí no me cae tan bien, en lo personal. Ligia. ¿Qué te puedo decir a Adrián Marcelo? ¿Con una palabra? Puedes decir sí, así de lo que quieras, una palabra. A mí Adrián Marcelo es una persona completamente irrespetuosa. No sabe dirigirse hacia las mujeres, tiene un concepto terrible con respecto a la mujer. No sé cómo se llevará con su esposa, que sí me está escuchando todo mi respeto para ella. Pero ella ha visto que ha sido un tipo sumamente grosero con mi hija y cada vez que tiene la oportunidad es completamente irrespetuoso. Luigi. Bueno, creo que sí es estratega, pero está confundido. O sea, como que piensa... A ver, el juego allá adentro es diferente que acá afuera. Claro. Entonces él piensa que está del lado correcto, pero sí es inteligente y sí es estratega. Y ya que tienes el micrófono ahí. Nada más le tocó mal cuarto. Le tocó mal cuarto. A mí me cae bien, pero siento que han... Híjole, te puede caer, porque siento que a mucha gente le ha pasado esto. Alguien te puede caer bien o puedes admirar a alguien. Y ciertos comentarios machistas, porque son machistas, comentados desatinados hacia mujeres, varias cosas que... Pues yo no sé cómo sea, yo no lo conozco a él, pero se te cae. Se te cae. Pero pasemos a otra persona. Apasemos a otra persona. ¿Qué opinan de Sabine? Sabine, no sé, no la entiendo yo todavía. O sea, yo pensé que se llevaba bien con Karime, pero ahorita que ya está abajo la veo, la siento rara. O sea, como que... No la entiendo, realmente no la he descifrado. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Wow, para mí Sabine ahorita es un arma de doble filo. Con eso me quedo. Ok, me gusta. Para mí Sabine tiene una caretota que sabe cuándo quitársela y cuándo ponérsela. ¿Me explico? Pues sí, yo también opino lo mismo de Sabine. Y vamos a ir... Esto no es una cosa de un programa. Vamos a ir hablando de cada persona por separado. Nosotros ahorita nos tenemos que despedir porque ya nos dimos cuenta. Y ya pasó mucho tiempo. Entonces, vamos... Por favor, recuerdenle a la gente de votar. Por favor, díganle a todo este fandom que nos está viendo de votar por Karime, por Brigitte. Les dejo el micrófono, por favor. Voten por la dupla más fuerte de la Casa de los Famosos. Si ayudan a esas dos, esas dos se comen la casa. Ellas dos pueden contra toda la casa encima. Eso es lo que yo tengo claro. Sigan apoyando a Karime y a Brigitte siempre, 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 todos los días hasta el día de la nominación final. Familia, deseo con todo mi corazón que no dejen de votar por estas mujeres tan increíbles. Cuentan con todo su apoyo. Tenemos que llevarlas hasta la final. Luigi. Pues, obvio, ayúdenos, voten por Karime y por Brigitte. La verdad es que se ha visto todo en la televisión. Se ve quién tiene buen corazón. Se ve quién habla mal a sus espaldas. Se ve todo. Entonces, yo creo que esa dupla debe seguir en la casa. Sigan votando por ellas. Y pues, a darle. A darle. A darle. Y con eso nos vamos a despedir. Y yo quiero finalizar un poco con este pensamiento que si no tienes que ser mala persona para ganar. Yo creo que tú puedes jugar un juego increíble. Ahí está Wendy. Ahí están varios. Nicola. Ahí están varias personas. Como ejemplo, me encanta que ellos digan que no es la repetición de la temporada 1. Cosa que ahí en la casa muchos están adjudicando a esos personajes que no deberían. Esto es un proyecto nuevo. No hay que ser malos para ganar. Hay que saber jugar y tener buen corazón. Brigitte y Karime lo tienen. Por favor, no dejen de votar por ellas. Si no saben cómo votar, se los recuerdo. Métanse al sitio oficial de la Casa de los Famosos para votar. Pueden votar durante las galas. Y si no viven en México, pueden bajar un VPN. De ahí meterse y ponerle México y votar por su favorita. No se olviden, Karime y Brigitte. Tenemos que salvarlas porque esto va a estar duro. Van a estar ahí varias veces.